10 de la mañana con 46 minutos, estamos de regreso y tenemos detalles de la información de última hora que le dimos a conocer porque ya se encuentra en torre de tribunales el ex inspector de policía nacional civil, Eddie Vázquez, señalado de dos asesinatos, hablamos de un canadiense y de un guatemalteco oriundo del departamento de Chimaltenango. Tenemos todos los detalles de esta información del arribo de Eddie Vázquez hacia torre de tribunales. Adelante Hugo Morales. Ha ingresado al sótano 2 de la torre de tribunales el ex inspector de la policía nacional civil, Eddie Leonel Vázquez Rabanales, quien fue deportado de Estados Unidos al momento de intentar ingresar a país del norte. Él tenía una orden de detención por hechos de ejecución extrajudicial y desaparición de dos personas. Una investigación preliminar señala que Vázquez Rabanales como subinspector de la institución policial junto a otras personas detuvieron a dos hombres hace algunos meses en San Itzapa, Chimaltenango. Los agredieron físicamente, lo cual provocó que uno de las personas muriera por la gravedad de las heridas. Una de las víctimas era de nacionalidad guatemalteca, pero también tenía nacionalidad canadiense, por lo cual se inició una investigación preliminar por parte del ministerio público, responsabilizando a Vázquez y a otras personas por los delitos de desaparición y ejecución extrajudicial. La policía nacional civil y la policía internacional logran deportar a esta persona aquí a Guatemala este 5 de agosto y lo han puesto a disposición de los tribunales de justicia para resolver su situación legal. ¿Qué estará sucediendo con Edi y Leonel Vázquez en las próximas horas? Se estará, lo estarán presentando en el juzgado de turno aquí en Torre de Tribunales para darle a conocer por qué motivo fue detenido, por qué motivo fue deportado del país del norte a Guatemala y consignado a los tribunales de justicia. Se le informará que debe contar con un abogado defensor de su confianza o bien se le estará dando un abogado de la defensa pública penal para que lo pueda defender en lo que será la audiencia de primera declaración, donde el ministerio público estará presentando una investigación preliminar y en su momento resolver su situación legal en el sistema de justicia. El ex subinspector Edi y Leonel Vázquez Rabana le señalado preliminarmente por hechos de desaparición y ejecución extrajudicial. En la información por el momento compañeros con imágenes de Jonathan Álvarez, soy Hugo Morales, regresamos al set. Muchísimas gracias Hugo Morales por todos los detalles, estaremos pendientes entonces ahora de cómo este guatemalteco tendrá que enfrentar a la justicia. Recordemos que el ex subinspector de Policía Nacional Civil viene en calidad de deportado y fue acá en Guatemala cuando una unidad de investigación especializada en investigación criminal se le dio a conocer su motivo de detención y fue llevado hacia torres de tribunales, donde también las autoridades le darán a conocer los motivos de su detención. Recordemos que a esta persona se le vincula con el asesinato de un canadiense y también de un guatemalteco oriundo del departamento de Chimaltenango.